Tal y como sucedió con el caso de George Floyd, ahora centenares de manifestantes desafiaron este lunes por la noche el toque de queda impuesto por el gobernador de Minnesota en propuesta por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright durante un control policial este fin de semana, de acuerdo con el portal de noticias Fox News y las agencias de noticias AP y F. Según los reportes de los medios locales hubo detenciones y en paralelo a los enfrentamientos también hubo saqueos de comercios. Algunos de los comercios de la zona que no fueron saqueados estaban defendidos por civiles armados. Todo esto mientras el toque de queda en Minnesota y Portland. El primer alcalde afroamericano de la ciudad dijo vamos a llegar al fondo de esto, vamos a asegurarnos de que hay justicia, de que se exigen responsabilidades a los agentes dijo Elliot según un video compartido por el periodista de la televisión Minneapolis Car.